Todo lo que vivimos y todo lo que sentimos no es por casualidad, nada es casual Bajo este mismo cielo crecen los sentimientos y nos hacen vibrar, reír y llorar Gira el mundo, parece no importar Voy a hacer unas pinturas, no tradicionalmente pintura, digamos, algo raro, no quiero contar mucho en realidad Pero es formato o es pintura, voy a trabajar con pintura Es una composición de cuatro cuadros, en realidad puede ser vista como una obra en conjunto o cuatro obras individuales Tienen mucho que ver con la palabra que me dieron, con la frase que me dieron, que es todo lo que está a mi alrededor Y literalmente quise reproducir también un cuadro central que está rodeado, que alrededor tiene otros cuadros con otras composiciones más pequeñas La técnica que utilicé se llama sublimación manual Es una técnica con unas tintas especiales que se dibujan sobre un papel Y después por medio de calor, una plancha por ejemplo, se traspasan a la tela Y quedan impresas como una estampa, digamos, esa sería en sí la técnica Y en cuanto a la temática, no tiene la obra en sí un tema, un nombre, digamos Fueron ideas y situaciones que se me fueron presentando en el momento de realizarla Y los colores, me gustan mucho los colores fuertes, trabajo con color pleno, color de pomo, digamos Y más que nada eso sería la obra Música